qué pasan, espero que estén bastante bien, ya les pongo trayendo un increíble video, chicos en esta ocasión vamos a ver cómo tomar un aldeano en Minecraft Pocket Edition y antes de todo chicos muchísimas gracias por todo el apoyo que están viendo el canal, la verdad se les agradece bastante y en esta ocasión les voy a enseñar cómo básicamente tomar un aldeano, ya saben que la principal opción o básicamente por lo principal que donamos a algo, por ejemplo a un lobo, por ejemplo lo donamos a un lobo, por ejemplo lo donamos a un lobo lo donamos, lo donamos principalmente para que nos siga y que esté con nosotros y pues en esta ocasión chicos les voy a enseñar cómo pues básicamente domar un aldeano y básicamente ya saben que los aldeanos no atacan en sí, pero pues la verdad nos va a servir bastante porque vamos a tener un poco de compañía, ya saben que con esto pues más que todo chicos con esto va a ser bastante genial, pues básicamente de repente queremos, no sé, quiero tener un aldeano en mi casa porque quiero tener un mayordomo, no se crean, quiero que tengan alguien ahí que me acompañe y pues ahí pues básicamente este modo nos va a servir, así que bueno chicos, espero espero que les guste y en esta ocasión chicos les quiero comentar de que en esta ocasión vamos a ver un mod, antes de todo si quieren que traiga más mods al canal pues les pido un like chicos, ya saben que yo pues de hace mucho tiempo incluso es uno de los cosas o contenidos que más me gustaba traer a mi al canal que serían los mods, pero pues de hace un tiempo para acá las actualizaciones de Minecraft Pocket Edition eran muy constantes y la verdad no salían todos los mods para cuando yo los quería grabar y por eso es que últimamente no ha traído muchos mods y eso es una de las cosas que muchos me preguntan, oye por qué ya no subes mods y básicamente pues es por eso, espero que les guste chicos, si yo voy a tratar tratar de traer mods al canal, espero que les guste y pues de verdad vamos a ver mods bastante geniales en esta ocasión, empezamos con un complemento y pues para esto chicos solamente se necesitan descargar el Blood Launcher y el APK de Minecraft Pocket Edition y digo el Blood Launcher, tener Minecraft Pocket Edition instalado y tener básicamente el mod instalado que también lo tendrán en la descripción, directo al Forer Queer para que se lo descarguen, solamente lo que tienen que hacer es irse lo a descargar, ya que se lo descarguen se les va a descargar una APK, la cual van a instalar y pues solamente se van a ir al Blood Launcher, pues ya saben si no lo tienen también lo tendrán en la descripción, es solamente un Launcher como se escucha, solamente al tener instalado el Blood Launcher te vas a meter y te va a enviar como el Minecraft Pocket Edition pero va a tener una llavecita y le vas a dar y justamente aquí en opciones de Blood Launcher requiere de inicio, solamente le vas a dar ahí y aquí lo que tienes que hacer es solamente tener activada pues básicamente la opción de administrar complementos y ya te va a funcionar este increíble complemento que como les digo, está bastante genial porque pues llega a ser bastante útil y bueno pues una vez instalado el complemento solamente lo que tienen que hacer es irse a su mundo de Minecraft, en esta ocasión voy a crear un mundo nuevo, le vamos a dar en supervivencia o en creativo, lo voy a dar en creativo chicos para tener todo a la mano y pues básicamente lo que nos ayudará este pequeño complemento es a poder mover a los aldeanos hasta donde nosotros queramos, por ejemplo vamos a irnos acá a tierra firme y vamos a poner un aldeano, ok, vamos a buscar el aldeano por acá, aquí está justamente lo ponemos aquí y esto nos ayudará chicos, ya saben que los aldeanos en sí pues básicamente se mueven para todas partes, incluso esto ya se desapareció, what the fuck? se desapareció el fucking aldeano, a ver vamos a poner otro, ahí, ahí anda, ahí anda y bueno chicos, lo que nos ayuda esto es básicamente a que se pueda atar el aldeano, ya saben que pues esto de Minecraft es imposible y pues este más nos ayuda bastante porque oje, ok, queremos llevar a un aldeano, no sé, a mi casa pues lo podemos llevar y así nos va a irse a irse a todas partes, al igual que no ocupan tener en sí la rienda en la mano, o sea solamente la mueven para acá y ponen lo que hicieron hacer, picar, minar, hacer todas las cosas y que lo siga el aldeano y que también lo que pueden hacer es levantar al aldeano y uy, oh yeah, está muy hardcore, esto está muy hardcore, el aldeano brujo, uy, y como les digo chicos, o sea, pueden hacer bastantes cosas con esto y la verdad está bastante padre porque pueden, lo que me dicen, pues teletransportar, teletransportar, transportar a aldeanos y pues la verdad está bastante genial como pueden ver el aldeano, es el aprendiz del brujo y ahora no, a ver, ay, ah, no, lo que voy a desatar, no, 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 no maten al aldeano, por favor, a ver, vamos a ver, vamos a tirarlo por aquí a ver si sobrevive, como les digo, muérete, desatar y bueno, si estás en busca de juegos baratos y ya estás crecido, o sea, estará en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción, una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero